Aquí mi trabajo es mantener seguros a todos. ¡Vamos, mami! Así que para evitar lesiones, siempre nos mantenemos a 10 pies de las líneas eléctricas cuando limpiamos la piscina o podamos los árboles. Y si veo alguna línea eléctrica caída, mantengo lejos a mi familia y llamo a Centerpoint Energy inmediatamente. ¿Listos? ¡Sí, vamos! Centerpoint Energy te recuerda. Pon atención y aléjate de los cables de alta tensión. Centerpoint Energy. Centerpoint Energy te recuerda.